Amigos, nuestro siguiente invitado es el doctor Miguel Carvajal, él es asambleísta de Alianza País, además preside la Comisión de Soberaría Alimentaria a propósito del debate, del segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos que ha generado en determinados sectores cierta polémica. Bienvenido, doctor. Estuve revisando un titular de prensa en el cual usted manifiesta que las observaciones que se han hecho justamente a partir de este segundo debate a la Ley de Recursos Hídricos tienen que regresar a la Comisión para que esta los procese y se someta ya definitivamente a votación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, luego de cuatro años, el día de ayer, la Asamblea Nacional retomó el segundo debate sobre la Ley de Recursos Hídricos, que es una ley muy importante. La vigente es de 1972 y el país en estos 42 años ha cambiado mucho. Teníamos cerca de 5 millones de habitantes, ahora hemos triplicado esa población. Tenemos problemas de contaminación en los ríos, en los esteros, tenemos problemas de pérdida de caudales en algunos casos. Es decir, son otras condiciones y se requiere un cambio en la normativa que consolide además la nueva institucionalidad que se ha ido creando. Hemos vuelto al debate. Yo creo que el debate ha sido muy, muy positivo. Se han planteado un sinnúmero de sugerencias, tanto sobre el informe de la Comisión, con el que ha habido en general un acuerdo, como también respecto a algunos puntos en los que hay disenso. Yo creo que luego vamos a tratar eso un poquito. Pero ha habido un gran espíritu de trabajo. El mismo espíritu que se mantuvo durante las 22 audiencias provinciales de la consulta prelegislativa, que es el primer ejercicio de esa envergadura que se hace en el país con la nueva Constitución. Y ha sido un espíritu, yo digo, muy fructífero, maduro. Es decir, donde se han planteado observaciones, criterios distintos, argumentos, pero se ha buscado tener diálogo y se ha optimizado, diría yo, los distintos esfuerzos para lograr satisfacer en aquel punto que es de un consenso nacional, diría yo. ¿El consenso nacional cuál es? Que necesitamos una nueva ley de aguas. Vamos desarrollando algunos de los temas, municiones de tiempo, doctor. La Autoridad Única del Agua. Hay quienes dicen que las juntas de regantes, los representantes de las comunidades, deberían tener voz y voto dentro de este sistema de la autoridad. ¿Por qué no lo pueden hacer? Hay dos posiciones dentro de las organizaciones consultadas, porque aquí se han consultado sobre derechos colectivos. Dos posiciones. Una posición que han manifestado sobre todo la CONAIE, en el sentido de que la Autoridad Única se componga por la mitad de representantes del Estado, gobierno, gobiernos seccionales, y la mitad de organizaciones de pueblos y nacionalidades. La otra posición, y que tenga funciones de rectoría. La otra posición, dice, la Autoridad Única del Agua tiene que estar en manos del Estado, pero que exista un consejo de participación compuesto por usuarios, consumidores, pueblos y nacionalidades. ¿Por qué? Y esto tiene una razón constitucional. La Constitución, artículo 3.1.3, dice que el agua es un recurso estratégico, igual que la biodiversidad, igual que los hidrocarburos, etc. Tiene que ser manejado por el Estado. Y los recursos estratégicos son de manejo y regulación y control del Estado. Es un recurso estratégico porque tiene que ver con la vida de las actuales y las siguientes generaciones. Y la recuperación de los sectores estratégicos fue una conquista porque recordemos que en el 98 se desarmaron los sectores estratégicos como parte de las estrategias de privatización. Entonces, hay una razón constitucional de fondo que tiene que ver con la protección de los recursos estratégicos. Si a usted le falta el agua, Fernando, ¿a quién va a ir a reclamar? ¿A la CONAE, a la Coordinadora Nacional Campesina o va a reclamar al Estado? Vamos a otro tema. ¿Las juntas de reglantes se mantienen con la nueva ley? Por supuesto, esta ley protege los sistemas de riego comunitarios y los sistemas de agua potable, de consumo, etc. Se mantienen los sistemas comunitarios. La Constitución reconoce los sistemas públicos y los sistemas comunitarios. Esta ley fortalece los sistemas comunitarios. Se desprivatiza el agua con la nueva ley porque también no está claro si van a haber autorizaciones o concesiones. Mire, el agua no se puede privatizar. La Constitución prohíbe toda forma de privatización. Esta ley desarrolla. No se puede privatizar el agua. La ley vigente de 1972 ya prohíbe la privatización. Si lo que ha existido no es privatización, ha habido aprovechamiento ilegal y acaparamiento. Lo que hay que combatir es el acaparamiento y el aprovechamiento ilegal. Estos discursos de ayer de gente de la CONAE y de la ECO RUNAR y de llamar a la desobediencia, es decir, que no se aceptan algunos puntos. ¿Le preocupa al bloque de la CONAE? Mire, ese llamado ha sido sobre todo del compañero presidente de la ECO RUNAR y que ha hecho siempre esas declaraciones. La CONAE fue el presidente de la CONAE. Fue con un discurso absolutamente maduro, serio, diciendo estos son nuestros puntos de vista. Creemos que hay que mantener los sistemas comunitarios, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Que hay que proteger las fuentes hídricas, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Que los sistemas comunitarios deben fijar sus tarifas, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Con que hay que proteger el derecho humano al agua, lo cual ha sido una tesis de alianza país, igual que las otras. Ha sido una tesis y ha planteado también sus puntos de vista diferentes sobre la conformación de la Autoridad Única del Agua. Pero jamás ha estuvo planteando el presidente de la CONAE, Jorge Herrera, el compañero Jorge Herrera, ningún exabrupto ni amenazas. Lo cual nosotros reconocemos porque es parte de un espíritu democrático maduro, en donde se plantean puntos de vista distintos, pero se los debata. Ya pasamos el país en que tenemos que estar sometidos al chantaje y a la amenaza. Gracias doctor. El doctor Miguel Carabajal, presidente de la Comisión de Sobería Alimentaria. Vamos a una pausa y tendremos más. Gracias.